Le estoy diciendo que la pinche línea Rose está cerrada pero no hace caso Agarrate bien wey, no lo quiero Salabrga va bien, recio el camión agarrate bien wey Hola Jankov de Viches Dicen que yo soy un gran mujeriego Bienvenidos a un nuevo video de noticias Y bueno, antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video Y ahora si podemos iniciar con las noticias Y a través de las redes sociales se ha revelado que quien fue ascendido a soldado de primera clase El idol que a finales del año comenzó a hacer su servicio Ha demostrado que independientemente del lugar en el que se encuentre Sigue triunfando pues sus más grandes fans lo extrañan sobre los escenarios Lo cierto es que todos sienten orgullo por cómo se sigue superando A Jin lo han ascendido Siempre es bueno recibir noticias de Jin En el ejército también ha dejado que se comuniquen con sus fans a través de sus apariciones en Weverse La aplicación y red social que suelen utilizar varias estrellas surcoreanas Con respecto a Jin, al ser promovido a soldado de primera clase Su placa de número cambiará y tendrá dos líneas Como era de esperarse, esta noticia fue toda una tendencia en Twitter Pues no es un secreto que a ARMY le gusta celebrar los logros de todos y cada uno de los integrantes Próximamente, Hoseok será quien se enliste en el ejército para su entrenamiento en el servicio militar Como parte de sus obligaciones con el país Y Jungkook de BTS sorprende viajando en el metro de la Ciudad de México Recordemos que los chicos están en una pausa debido al servicio militar de Jin Y a sus actividades en solitario Jungkook ha estado practicando kickboxing y descansando en su departamento Siendo el miembro más joven, es posible que se demore un poco más en enrolarse en el ejército Ya que solo tiene 25 años BTS sigue rompiendo marcas a nivel mundial Y en particular, Jungkook se ha convertido en uno de los solistas más reproducidos en Spotify No deja de ser tendencia en redes sociales Y en esta ocasión, este video ha causado furor en TikTok compartido por una fan Después de que vi de BTS visitar a México para grabar un nuevo programa Las fans se emocionaron al ver al cantante hablando español Escuchando a Juan Gabriel y visitando un mercado Los momentos en nuestro país son de los favoritos de los idols Por lo que hay un video de una fan con Jungkook viajando en el metro de la Ciudad de México El cual se hizo popular en redes sociales Y esto se ha revelado en las redes sociales Aunque en realidad se trata de una figura de cartón de tamaño real La joven muestra el trayecto que habría realizado junto a Lydon No es la primera vez que los miembros de BTS, entre comillas, aparecen en las calles de México Ya que los fans ARMY han colocado anuncios y decorado camiones con su imagen para conmemorar su cumpleaños Sin duda México es un lugar especial para el grupo y sus fans en todo el mundo En otras noticias, yo también me encontré con B en México Para los que decían que no había visto a B en su visita a México, sí me lo encontré Los santis dirán que es Photoshop Él en persona es muy buena gente Ni siquiera se movió en la foto que nos tomamos Pero la verdad, tengo que confesarles que en persona se ve mucho más delgado Le estoy diciendo que la pinche línea Rose está cerrada pero no hace caso Agárrate bien wey, le lo quiero Salabrga va bien, recio el camión, agárrate bien wey Hola Jankov de Vities Y se anuncia el ranking de reputación de la marca para febrero New Jeans mantuvo su lugar en la parte superior de la lista por segundo mes consecutivo Con un índice de reputación de la marca de 7.166.143 para febrero Lin Jong-un subió al segundo lugar con un índice de reputación de la marca de 6.505.134 para el mes BTS ocupó el tercer lugar en el ranking con un índice de reputación de la marca de 6.087.045 para el mes de febrero Sung Hyun-min subió al cuarto lugar después de disfrutar un aumento del 28.56% en su índice de reputación de marca desde el mes pasado Lo que eleva su puntuación total a 5.195.224 Finalmente, Kim Min-hai ocupó el quinto lugar con un índice de reputación cercano de la marca de 5.112.490 Lo que marca un impactante aumento del 65.90% en su puntuación desde enero Felicidades a los primeros 5 Y bueno, a los primeros 30 también Y esto se ha revelado a través de las redes sociales La colaboración entre BTS y Coldplay en My Universe es su segundo sencillo en ser certificado platino en Francia El 28 de febrero, hora local, el Sindicato Nacional de Publicaciones Fonográficas de Francia anunció oficialmente que My Universe había sido certificada platino después de superar los 30 millones de reproducciones equivalentes en el país My Universe, que se lanzó en septiembre del 2021, es la segunda canción de Bangtan en conseguir una certificación de platino en Francia Luego de su gran éxito, Dynamite Felicidades a BTS y empleado de Coral Bajo fuego después de acceder a la información personal de RM de BTS Según SBS 8 News El 1 de marzo se descubrió que un empleado del Operador Ferroviario Nacional Coral había accedido a la información personal del miembro de BTS en múltiples ocasiones sin autorización Se informa que el empleado A pudo acceder a la información de boletos de tren de RM así como a su información personal, incluida su dirección, número de teléfono móvil y más a lo que el empleado accedió sin autorización 18 veces desde el 2019 La información del cliente está disponible solo para fines laborales en los departamentos autorizados y A pudo acceder a la información como empleado de TI Se dice que A les dijo a quienes lo rodeaban que revisaron los detalles de la reserva de tren de RM e incluso le dieron la información de boletos de su amigo RM para que el amigo pudiera comprar un asiento cercano Después de una auditoría interna, Coral declaró Confirmamos que A accedió a información personal sin permiso pero no se ha confirmado que A filtró la información fuera de la empresa Desde entonces A ha sido suspendido de Coral cuando SBS 8 News le preguntó a A y dijo Entré simplemente por curiosidad y estaré reflexionando sobre mí mismo Y Jungkook revela la forma implícita que Taehyung tiene el miembro largo Todo esto a través de las largas redes antisociales En un programa, los idols estuvieron dibujando Cada uno estuvo dibujando a sus compañeros Cuando llegó el momento de dibujar a B en donde entendió el interés de muchos que estaban viendo el programa por haber dibujado con lo que se suponía que sería su entrepierna De una forma muy alargada Teniendo en cuenta que fue el único a quien decidió dibujar sus partes privadas en primer lugar Pudo haber sido una simple broma por parte de Jungkook Ya que como todos sabemos, estos dos mantienen una buena amistad Donde se la pasaron muy bien Pero claro, no faltaron los excéntricos que afirmaban y aseguraban que el cantante dibujó esto por motivos personales Ahora ya sabemos cuál es el octavo miembro de BTS Y vaya que es un miembro bastante grande O bastante largo Bueno, esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte dándole click aquí Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes Publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video ¡Añón! ¡Añón!